Hola, soy José Ignacio Beteta, Presidente de Contribuyentes por Respeto. Un tema que ha salido a la luz en los últimos días ha sido el tema de la reconstrucción nacional con cambios. Mientras que el actual director ejecutivo de este proyecto, de esta gran reconstrucción, el señor Pablo de la Flor, se ha quejado de las incapacidades, de la falta de capacidad de gestión de los gobiernos locales, ya sea regionales, provinciales o distritales. También es cierto que muchos alcaldes han salido a decir que la burocracia, que el gobierno central y que la autoridad de la reconstrucción no está funcionando. En este dilema vale la pena recalcar algunos puntos importantes sobre el uso de los recursos públicos, que es un tema que a Contribuyentes por Respeto le preocupa muchísimo. En primer lugar, se están destinando más de 20.000 millones de soles. Ese dinero debería ser efectivamente supervisado por la Contraloría. Sin embargo, necesitamos una Contraloría que actúe en simultáneo, pero dejando que las autoridades trabajen. Es decir, no trabando los procesos, sino acompañando el proceso. Eso es lo que se conoce como un acompañamiento, digamos, simultáneo, pero no vinculante. Es decir, que la Contraloría no asuma el rol de ya paralizar las obras, sino de acompañar y de que la fiscalización vinculante sea ex post. Pero en segundo lugar, ciertamente, ya se han manifestado muchos problemas en el tema del desembolso de los recursos. No puede ser que se caigan las licitaciones tres, cuatro veces. No puede ser, digamos, que los funcionarios de los gobiernos locales no tengan las capacidades para poder desarrollar términos de referencia, licitaciones, y para poder empezar con las obras. Eso necesita una solución rápida y urgente. Y aquí entramos al tema del recurso humano en el sector público. Algo que constatamos y que nos parece increíble es que no solamente en los gobiernos locales y regionales, sino en muchas entidades del Estado, ministerios, hospitales, hay profesionales nombrados que están ahí, pero que no tienen la capacidad para desarrollar las tareas que se les encomiendan. Y, sin embargo, es muy difícil despedirlos. Tan difícil, hay una tremenda protección de su estabilidad laboral, por más que no cumplan con los objetivos, que muchas veces son reubicados después de un juicio, o muchas veces se quedan en posiciones en las que no sirven para nada, literalmente. Entonces, hay una reforma que hacer en toda la gestión del talento, en la gestión de los funcionarios públicos. Si no se realiza esta renovación del funcionario público, nada va a cambiar en el país, porque esos casi dos millones de trabajadores son, lamentablemente, los que generan todos estos problemas burocráticos de falta de capacidades, y efectivamente son también los que despliegan, digamos, incentivan y facilitan proyectos. Pero en este caso de reconstrucción no se puede jugar con tanto dinero y con la vida de tantas personas. Y ya estamos tarde, ya hay gobernadores que han salido a decir que ya no se van a poder realizar las obras que se tenían que realizar, porque ya empieza la época de lluvias, y sin embargo, otra vez, con una buena ley, con un buen director ejecutivo y un buen equipo, volvemos a pasar por los mismos problemas. Hay que hacer algo urgente, la reforma laboral tiene que empezar en casa, en el Estado peruano. Muchas gracias.